La primera temporada de Gocetolo Planchando en el Teatro Santa Fe empezó en enero del 2013, estuvimos a lo largo de cinco meses, lo cual para uno como artista, Dios mío, no se imaginen la emoción, y pues nos fue tan bien que en el 2014 Juan Ricardo Gómez, el director, nos vuelve a invitarnos y dice, volvamos a hacer Gocetolo Planchando, y yo decía, pero será que la gente sí viene, y oh sorpresa que sí, ha sido un 2014 muy bonito, la temporada que también inició en enero, esta ocasión fueron dos meses de llenos a reventar, mejor dicho, la gente pululada por acá, eso, mejor dicho, Madonna y yo, mejor dicho, una locura prácticamente, entonces ese es el gran cariño que vincula Gocetolo Planchando con el Teatro Santa Fe. Hace 13 años empecé yo mi carrera de humor y recuerdo mi primera presentación también fue lo mismo, mucha gente afuera, nadie quería entrar. Bueno, ahora que terminamos esta segunda temporada, Gocetolo Planchando en el Teatro Santa Fe, esta maravillosa temporada, vamos a empezar la gira a nivel nacional, vamos a llevarlo a ciudades a las cuales no hemos sido, el año pasado también tuvimos la oportunidad de llevarlo a muchas ciudades, pero ahora hay Colombia es tan grande que nos faltan muchas otras en el listado, que lo vamos a ir tachando y vamos a empezar a ir a Ibagué, Pasto, Mosquera, vamos a volver a Cali, a Medellín, a Cúcuta, a donde usted quiera, escriba, escriba, escríbame, arroba, Iván Marín soy yo, ay, usted no ha ido por allá, por donde yo vivo, y yo voy. Yo los invito a que se acerquen aquí al Teatro Santa Fe, todo eso que ustedes ven, es la terraza en la cual ustedes se pueden sentar para disfrutar de un cappuccino, de un café, de la bebida es su predilección y también de una empanada, de un cappuccino, ya les dije cappuccino, pero pueden repetir cappuccino, y también con sándwich y todo eso, entonces, vengan a grano para ser bien rico, ¿verdad? ¡Gracias!